La Fiesta El Santiago ¡Mezcla de melodías y baile! ¡Saúl Bautista Cisneros! ¡Y los ayacuchanos de lujo! ¡Orquesta Internacional! ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Mezcla de melodías y baile! ¡Ariacucho! 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 ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Así, así, mi amor! ¡Siempre con profesionalismo! ¡Viva las flores romaní! ¡Vamos Padilla Maraví! ¡Para que siga bailando! ¡Giorgi Crisólogo Laureano y Familia! ¡Como goza! ¡Sabina Banduro y Familia! ¡Así, así, así! ¡Utacaca! ¡Utacaca! ¡Utacuela! ¡Utacaca! 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 ¡Eso sí! ¡Así, así! ¡Gosta en Santiago! ¡Johnny Ibenis y Eseña Ninahuanca! ¡Hey! ¡Ahora! ¡Así! ¡Esta vueltecita! ¡Hermet Robles y Escoza! ¡Aida Inigaroca! ¡Aida Inigaroca! ¡Aida Inigaroca! Para los buenos emprendedores ¡Eder Robles! ¡Por la bordaduría! ¡Hari Pucuy! ¡Inconfundiblemente! ¡Por siempre y para siempre! ¡Con producciones musicales! ¡Densa del Perú!